Música Cambia esa cara de mala Cuando salgo a la calle te quedas despierta a toda la madrugada Pensando en mis cosas y yo no estoy en nada Y si no te contesto te pones bien brava Ya yo no sé qué te pasa Tú quieres tenerme dos días en la casa Cada vez que yo llego te pones bien rara Me miras extraño y a mí no me gusta esa cara Cámbiame esa carita Que tú de brava no te ves tan bonita Me voy pa' la calle pero y ahorita Ay, cámbiame esa carita Ay, cámbiame esa carita Que tú de brava no te ves tan bonita La cara que parte el alma te pone bravista y yo pierdo la cama Tú sabes muy bien que este hombre te ama Y que para mí eres la primera dama Si llego con flora de mala Si llego con flores tú me tiras bala Si llego contento me corta la sala Cámbiame esa cara que te pones bien rara Yo solo tengo ojos pa' ti Ay, cámbiame esa cara que tú de brava no te ves tan bonita Me voy pa' la calle pero y ahorita Ay, cámbiame esa carita Una colaboración con excelencia Una colaboración con excelencia puro sentimiento De parte del Misha, Shakal, Mauro Tú tienes el mundo bailando Ay, mami, pa' que te enamore Cámbiame esa carita Te lo pido, hablo pa' mí Que solo vivo para ti Tú eres la mujer de mi vida Cámbiame esa carita Antes tú no eras así Vivíamos tan feliz No sé cómo se te olvida Cámbiame esa carita Te estoy muriendo, amor Muriendo por ti Cámbiame esa carita Y mami, así no Así no Si tu angelito soy yo Cámbiame esa carita, mami Mr. Black on the beat Satélite, tú nunca has sido de la élite 50 problemas tienes, más 20 que te viste Invertaste una corona y yo te la quité Tú siempre has sido cualquier cosa De la cabeza a los pies Tú en la quise caminaba pegadito a la pared Otra vez te bajo al río, si te va a dar que te dé Ven, ven, hijo mío, siéntate en mis pies Porque tú eres malo, más malo que Nazaret Ah, un toma pastillas, sana paco y pescocés Tú haces de todo pa' quitarte el estrés Pantamba, nadie te ve Porque tú eres un cingado, cingado de la ruta vieja Popo, popo, de nuevo papá te mató Porque tú lo haces bien, pero no mejor que yo Él no sabe nadar y en los hondos se tiró Nadó contra la corriente y la muerte se lo llevó Oye, City Night te botó del estudio Y tú pa' adentro con tremendo embudio Tú no tienes dinero, abre los ojos, cocudio Por eso siempre fronteja con lo que no estudio En el estudio Jerry, todo el mundo sin camisa Y Choco compra hierba, Choco compra pizza Por hablar tinta andado, dos o tres golpizas En Rusia, en Miami, en Mantilla y en la Aliza Usted es un cacharro, sin palabrisa Se tiene este rolatito, hay un hito y alerifa Traigan flores blancas que vine a hacer una misa Búscame siete vasos y pónganmelo en la repisa En la quince ochenta cuando te fui a ver Hablé con esta disciplina, no te fueran a joder Él me dijo, no te metas, qué le vamos a hacer Que este penco voy con él y después se manda a correr Fuiste corriendo a donde me compré las prendas Tú como siempre detrás de la leyenda Tú no tienes un duro, se sabe que tú no puedes Paga los nueve mil pesos que debes Haces parte una botella Que va el Choco Llega pa' las estrellas Que va el Choco Má comida pa' nosotros Que va el Choco Que Choco es tremendo culo roto Haces parte y no un mandado ahí Que va el Choco Hacer está lejos Que va el Choco Que el Choco está muy feo pa' las fotos El que firme contigo está más loco que tú Te recuerdo todavía en arena en el mar azul Con un pan con mayonesa y una bolsa de alcohol Yo no te dejé botado y te monté en el tour Esos son los recuerdos que yo guardo en el baúl Hacer esto andas down y yo ando a full Tú no despegas ni tomando Red Bull Con la otra te maté con esta vas pa' Singapur Etapa por tres cantos, la ropa le empeñaste Usted sigue en el piso, nunca te levantaste Te dice que mete mano y la mano nunca sacaste Tanto llamaste la muerte que viste y te la encontraste ¿Dónde están las cuatro casas que compraste? Háblame de mano y el contato que firmaste Es bulla, no pudo más y tuvo que soltarte Porque lo tuyo es tétrico, tú eres un punto aparte Claudia te votó dos días antes de casarte Yo antes te la daba, tú mismo te la quitaste Con el muro chocaste, tuve que regañarte Porque tú eres campeón, el campeón de todos los trastes La Biblia lo dice, la salvación es personal Si no te salvas tú mismo, a ti nadie te va a salvar Tú eres un pen con cajaquinto original No te acuerdas, el hazme reír de Solange Tú eres más falso que un billeta a cuatro Remember, papá, que te cuido cuando chamaco El que sabe cantidad y no está en taco taco Si siempre se te tira, siempre se te desbarato Tu compañía no está ni a tu nombre Pagando pa' que hablen de mí, eso no es de hombre Entere, pidiendo dinero pa' ti eh No fui yo, tú te búscate que te ponga el teo Fúmate a serrín, te cogió en mareo Yo siempre sigo en micha, tú un tirapeo Tú tienes cuatro hijos y a ninguno lo mantiene No te meta aquí, que no te conviene Escándale en polémica pa' que tu nombre suere Tú eres un cómico, tú lo que sirve es pa' hacerme Aguántate con las dos manos que es muy fuerte lo que viene Mira pa' los dos lados, cuidado con los munanceros Saca la mano en la candela, no llores cuando te quemes Que aquí va ni pistola, todo el mundo tiene Pero no te pongas bravo, tú siempre has fumado caos Si te reviso la cuenta, tú no tienes ni un centao' Si te vas de vacaciones, siempre serás de invitado Porque tú no eres nadie, tú eres un perro frustrado Desde la calle tengo amigos en el combinado Que me han contado el trabajo que tú has pasado Soso, tú no tienes cara, tú eres un descarado Yo miles de veces, la barriga te he llenado Mira que has querido tumbarme, pero nunca lo has logrado A género entero, nera, tú te lo has virado A partir de ahora maneja el carrito helado Yo sé, pa' esto tú no estabas preparado Haces parte una botella Que va el Choco Lleva pa' las estrellas Que va el Choco Me chiva pa' nosotros Que va el Choco Que Choco es tremendo culo rojo Haces parte un mandado ahí Que va el Choco Que nos parten los cigarros Que va el Choco La serie está lejos Que va el Choco Que Choco está muy feo pa' las fotos Pa' ti Sí señor Y si vuelvo a nacer Y yo lo vuelvo a matar Yo soy el Mich en la calle Tú eres un come pasteles Te voy a dar un detalle Negro me toca y te mueres Tú sabes que yo soy un loco Otro loco sin papeles Lo que nos tipe es atraso Porque subí tres niveles Nos cantamos en los mismos lugares Ni nos hospedamos en los mismos hoteles Cuando yo era niño en el barrio Decía el problema era tiro y carteles Y en estos tiempos Todo el mundo guapo Todo el mundo brita en las redes A ti la envía te manda Sabe que conmigo no puede Tú tienes marido Dentro de las cuatro paredes En la calle Giovanni En el tanque Mercedes En biche, en micha En micha no llega En micha se pasa y se cede En Moscú te metieron Bunga y esta con sabo la nieve Hubo una menor Que le diste golpe Y quisiste violar Y te fueron buscando Pa' matar esta golpe Me acuerdo por el Alibar En Santiago de Cuba Te botaron de un bar Mala amiga mi chama Tú sabes que no te quería matar Te ríes la gracia Pero no te soportan Tú tienes que andar asustado Y darle dinero a cuarenta costa Estamos en Miami Todo el mundo tiene una corta Yo quiero saber Qué vas a hacer Si un día pa' Cuba te deportan Tú eres un pobre diablo Que no tiene amigos Ni un peso en el bolsillo Y se tiente enemigo Los traumas del pasado Acabaron contigo Coge una frazada Y un palo de trapear Pa' que limpien el pasillo Estas gentes son raras Primero te miran Después se comparan Tienen la cara en el culo Y el culo en la cara Ahora estos tenedores Quieren esa cuchara Los tengo en la mira Conmigo tú y me la guaran En el cabaret nacional Estaba yo y yo y yo cantando Y quitaron la luz Él no sabe lo que está hablando El otro día diciendo Que me gana improvisando Y ahora mira calladito Como los títes pingando Todavía esta MC Johnny decide Diciendo que le está ganando Levantate y vete mi socio 3 a 0 suelte el mando No acuérdeme el malecón Flaco y cabezón Choco compra pizza Compra cigarros Y traje ron Ya me contaron mi hermano Por allá por Pajamo Que cogiste después de pa' eso Y te metieron las manos No te pudiste jurar Te gusta el ambiente Y quieres ser buen tipo Pero tú no clasifica Vota que tú no haces hipo Tú eres un traicionero Desde que eres pionero Todos los años nos dicen Este se muere en febrero Tú no eres el más que rapea Tú eres el más mojonero Vi de ti hiciste el pesado Y te chócate con el majadero Me decían micha Tú no me quieres Nunca me invitas a tu casa Me alegro no haberte llevado Mira las cosas que pasas Reguero de chocolate Fue lo que dejé en Miami Y ahora te dejo en lo tuyo Que yo estoy pa' ganarme un Grammy B-B-B-B-Type Type Type Misha Mahoro Ey Y dice Aquí nada más que se oye reggaeton de la mata Perreo que te mata Perreo que te mata La tranca de Cuba, mafaka Ella quiere ir a la fiesta mía Ahora me quiere pero antes no me quería Sí, 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 tú misma que me llamas todos los días Porque ahora se puede pero antes no se podía Pero ella quiere ir a la fiesta mía Ahora me quiere pero antes no me quería Sí, 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 tú misma que me llamas todos los días Porque ahora se puede pero antes no se podía Poco ahora se puede, pero antes no se podía Poco ahora se puede, pero antes no se podía Poco ahora se puede, pero antes no se podía Ahora yo no quiero más la mía, big time Ahora se puede, tengo Cadillac, también tengo Mercedes Cadena, manilla, sostillo y la fama que yo quiero Oye, por fuera se ríen, por dentro se mueren Quieren verme muerto, pero no se atreven Viven descuento como Álvarez Guedes Tiene que irte solo cada vez que me la lleve Mi chile está ahí, es pa' que arranque y pa' que ruede Que ella me está diciendo que aproveche que se puede Está pa' París Que hoy nos vemos en la disco, que se puso pa' ahí Mamá, mami, yo soy su daddy Que quiere irse conmigo de fiesta por Miami Ella quiere ir a la fiesta mía Ahora me quiere, pero antes no me quería Sí, 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 tú misma que me llamas todos los días Poco ahora se puede, pero antes no se podía Pero ella quiere ir a la fiesta mía Ahora me quiere, pero antes no me quería Sí, 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 tú misma que me llamas todos los días Poco ahora se puede, pero antes no se podía Poco ahora se puede, pero antes no se podía Poco ahora se puede, pero antes no se podía Poco ahora se puede, pero antes no se podía Ahora yo no quiero más la mía, big time Antes no, ahora sí Dice que me ve lindo y se puso pa' mí Es que me muero rico, pobre, era así A mí nadie me la dio, a mí me la dio el país El dueño de la botella, la foto es pipiripi Es que llegamos tarde porque somos VIP Se te mojé llegando y ninguna es pa' ti Por eso anda contigo, pero quiere estar aquí, tú sabes Ella quiere ir a la fiesta mía Ahora me quiere, pero antes no me quería Sí, 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 tú misma que me llamas todos los días Poco ahora se puede, pero antes no se podía Poco ahora se puede, pero antes no se podía Poco ahora se puede, pero antes no se podía Poco ahora se puede, pero antes no se podía Ahora yo no quiero más la mía, big time Ellos hablan y nosotros nos reímos Nosotros estamos aquí por lo que hacemos Nosotros no estamos aquí por lo que hicimos Con esta nos fuimos Les duele porque crecimos Todo el mundo para afuera que llegaron los vecinos Chuao, aletre, otra más que anoto De nuevo enero y tú sabes que estás loco El príncipe en las alturas y no soy el soto Los famosos me ven y me piden fotos Tengo a los haters con el corazón roto No caigo, sigo en el aire como los pilotos Sigo subiendo por control remoto No hay competencia, eso es pa' otro Yo soy la cabra, la para, el que no para El que mata siete yeguas con una bala El rompe bocina cuando dispara Sacando las manos, el Irland y Lara Don't move cuando llega, papá Se acabó la fiesta cuando llega, papá Sacan las pistolas cuando llega, papá ¿Por qué? Porque la calidad es la calidad Don't move cuando llega, papá Se acabó la fiesta cuando llega, papá Un meneíto cuando llega, papá ¿Por qué? Porque la calidad es la calidad Lindo y pegado, solo y acompañado Que delante del caballo los leones dicen miau Por mis pelotas de boca en boca El que tiene flow, que la vuelve loca Oye, se hicieron los ciegos Y llegó Diego Ahora siéntense y miren como todo me lo llevo Sin ampuro Los duros saben quién es el duro Contigo casi lindo, conmigo lindo seguro Acuérdense a dormir que me fui pa' los dos mil No vine a matarlo y se acaban de morir Mala mía, no lo pude advertir Micha Pa' que no te vuelva a confundir Don't move cuando llega, papá Se acabó la fiesta cuando llega, papá Sacan las pistolas cuando llega, papá ¿Por qué? Porque la calidad es la calidad Don't move cuando llega, papá Se acabó la fiesta cuando llega, papá Un meneíto cuando llega, papá ¿Por qué? Porque la calidad es la calidad Oye, yo vengo siendo el dueño del edificio Tú vienes siendo el dueño del pasillo Micha Mauro Sencillo Don't move cuando llega, papá Cuando llega, papá Cuando llega, papá ¿Por qué? Porque la calidad es la calidad Ja Cuando llega, papá Cuando llega, papá Ja Cuando llega, papá ¿Cuántos son? Ja Si se toma uno, se le quita la pena Se toma dos, le da por bailar Se toma tres, baila con cualquiera Y si se toma cuatro bailando, te va a matar Y si se toma uno, se le quita la pena Se toma dos, le da por bailar Se toma tres, baila con cualquiera Y si se toma cuatro bailando, te va a matar Oh Oh Micha Oh Bailando, te va a matar Oh Número one en la lista Es especialista Rompiendo la pista El cuerpo de modelo de artista De la penosa, que bebe y goza Que tú le pones music y se pongan nerviosa Esa como el tequila, más que peligrosa Que dentro de la disco, beben cualquier cosa Ella sale pa' la calle, bebe Y si se toma cuatro bailando, te va a matar Bebe Oh Yeah Bailando, te va a matar Así Oh Yeah Si se toma uno, se le quita la pena Se toma dos, le da por bailar Si se toma tres, baila con cualquiera Y si se toma cuatro bailando, te va a matar Y si se toma uno, se le quita la pena Se toma dos, le da por bailar Si se toma tres, baila con cualquiera Y si se toma cuatro bailando, te va a matar Y ahora traiga más champán Pa' la de la sallita corta Que está bailando rico, nada le importa Subiendo un pie de la silla, se agarra Cantinero, trae toda la barra Bala de pelo largo, cuerpo y guitarra Ella bebe frío, su nombre en la pizarra Ella sabe que está rica y baila rico Ahora trae más arco después de frío Fuego, fuego, fuego Un móvil viento de cintura Fuego, fuego Que llamen a los bomberos Fuego, fuego Meneíto del bueno Fuego, fuego Fuego, fuego Bailando te va a matar Fuego, fuego Un móvil viento de cintura Fuego, fuego Que llamen a los bomberos Fuego, fuego Meneíto del bueno Fuego, fuego Fuego, fuego Es un dolor que me hiere Es un dolor que me hiere Sabes que ella no me quiere Yo puedo tener de todo dinero, mujeres Pero todo es por gusto si conmigo no viene Es un dolor que me hiere Sabes que ella no me quiere Yo puedo tener de todo dinero, mujeres Pero todo es por gusto si conmigo no viene Pa' que quiero carro caro Si no vas al lado mío Para que yo quiera una casa Si no la vivo contigo Para que quiero la luna Si no es pa' verla contigo Para que yo quiero el sol Si me caliento contigo De que me sirve dinero Tu corazón no tiene precio De que me sirve una cama Si huevo con tu desprecio Quiero que sepas que sin ti me siento frío Yo he nadado en muchos mares Pero me encanta tu río No he podido olvidarte y tu recuerdo lo persigo Siento que no tengo fuerza pa' aguantar este castigo Quiero de nuevo tu hueso Si quererte es un delito que me meta preso Entiendo que esto es parte del proceso Es que te sigo amando y es por eso Que te escribí esta canción pa' ver si logro tu regreso Es un dolor que me llene Es un dolor que me llene Es un dolor que me llene Sabes que ella no me quiere Yo puedo tenerte todo dinero, mujeres Pero todo es por gusto si conmigo no viene Es un dolor que me llene 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 ¿Para qué yo quiero una casa si no la vivo contigo? ¿Para qué quiero la luna si no es pa' verla contigo? ¿Para qué yo quiero el sol si me caliento contigo? Me gusta lo que me llores. 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 Es un dolor que me dio Micha, pa' mi gente Pa' pa' mi gente Hoy me levanté temprano Y me olvidé de todos mis problemas To' la gente mala pa' ya, pa' acá to' la gente buena Que hoy no quiero un trago, quiero la botella Ay, 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 ay Hoy voy a salir a beberme Hoy de party tonight, de party Ay, 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 ay Voy a empezar en París y terminar en Dubái De lunes a lunes, diciembre a enero Púmame las flores, cántese febrero Olvida del pasado, vivir el presente Dino whisky, se pesa guardiente No me importa que diga la gente A mí no me dan ni cinco ni veinte Que me traigan el trago más fuerte Que hoy no me voy con el pico caliente Ay, 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 ay Hoy voy a salir a beberme Hoy de party tonight, de party Ay, 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 ay Voy a empezar en París y terminar en Dubái El que quiera que se vaya La que quiera que se quede Que hoy ando desacatado Y esta noche Hoy quiero un trajito Pa' ponerme rico Me voy a emborrachar Pa' pasarla bonita Pídame el mundo Lo que necesito Estas ganas de gozar Yo te juro que hoy me la quito Ay, 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 ay Hoy voy a salir a beberme Hoy de party tonight Ay, 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 ay Voy a empezar en París y terminar en Dubái Y con la mano arriba Vive la vida Que digan lo que digan Que la fiesta hacía Y con la mano arriba Vive la vida Que digan lo que digan Que la fiesta hacía Misha Pa' mi gente Cuba Tú sabes Hoy me levanté temprano Y me olvidé De todos mis problemas Toda la gente mala Pa' acá toda la gente buena Que hoy no quiero un trajo Quiero la botella Ay, 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 ay Hoy voy a salir a beberme Hoy de party tonight Ay, 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 ay Voy a empezar en París Y terminar en Dubái Y con la mano arriba Vive la vida Que digan lo que digan Que la fiesta hacía Y con la mano arriba Vive la vida Que digan lo que digan Que la fiesta hacía Hija mía Siéntate ahí Y escúchame Escúchame lo que te voy a decir Todavía eres una niña Tú no estás enamorada Tú no sabes de la vida Que todo lo que empieza acaba Tú no sabes de amar Tú no sabes cuánto duele una traición Yo voy a cuidarte Pa' que jamás venga un ladrón A engañarte O a robarte el corazón Hazle caso a tu papá Tú no sabes qué Alejarte del amor No quiero verte llorar Vela a mi niña triste No lo quiero ni pensar Mi chiquitica Estar enamorado es peligroso Y a veces veneno viene De los labios más sabrosos Disfruta la vida primero Siempre linda y sonriente Con el corazón bien lejos Donde no llegue la gente Nunca vivas del pasado Tu futuro es el presente Tú no estás enamorado Sácate eso de la mente Más que una enfermedad El amor no tiene cura Cupido se emborracha Cupido promete y jura Ojalá que te respeten Y que te sientas segura Pero nunca te enamores No comete esa locura Tú no sabes de amar Tú no sabes cuánto duele una traición Yo voy a cuidarte Pa' que jamás venga un ladrón A engañarte o a robarte el corazón Hazle caso a tu papá Tú no sabes de amor Tú llegaste a mi vida Me robaste el corazón Soy el ángel que te cuida Y te da el verde adentro amor En mi jardín hay una flor Que no puede marchitarse Eres tú mi niña linda No me cansaré de amarte Tú no sabes de amar Tú no sabes cuánto duele una traición Yo voy a cuidarte Pa' que jamás venga un ladrón A engañarte o a robarte el corazón Hazle caso a tu papá Tú no sabes de amor Siempre seré de un superhéroe Aquel que muere por ti Si me piden tres deseos No pido ni uno pa' mí Ojalá que nunca olvide Los consejos que te di Yo me voy a encargar por siempre De que tú seas feliz Prepárense caballero Que aquí se vino a gozar Tuvieras quedado en la casa Si no viniste a bailar Te traje esta suma y resta Pa' ver si sabe contar Y cógele bien el ritmo Pa' que no pierda el compás Y veinte más dos Son veintidós Veinte más cuatro Son treinta y cuatro Cincuenta más tres Cincuenta y tres Yo pongo la salsa y la baila usted Ochenta más uno Ochenta y uno No veinte más seis Noventa y seis Si se pone brao Échalo pa'l lao Y ve tú también que cabemos cien Bailando, bailando Que yo te tengo Bailando, échalo malo Pa' allá Si tú no bailas No juego más Venga bailando Bailando Que yo te tengo Bailando Échalo malo Pa' allá Si tú no bailas No canto más Venga Oye como es Chévere Cogí peticos pa' que muevas los pies Oye te cojo la salsa Con el uno Con el uno Tres Tú lo sumas Y yo lo multiplicé Echando un poco Desde el desayuno Sabroso Pa' que bailes tú Con el uno Se sienta de la buena Pa' tu consumo Todo mundo suena Como nosotros Ninguno Bailando Échalo malo Pa' allá Si tú no bailas No juego más Porque bailando Bailando Que yo te tengo Bailando Échalo malo Pa' allá Si tú no bailas No canto más Tiene sabor Tiene clave Chinge azúcar y sal Si te dice que no sabe Mejor que aprenda a bailar Esto lleva sentimiento Sabrosura del solar Y el que lo lleva por dentro Se empezará a menear Caminando Primero por la cabeza Los pies se mueven igual Coordina los movimientos Para que no luzcan mal Y vente más Son veintidós Treinta más cuatro Son treinta y cuatro Cincuenta más tres Cincuenta y tres Yo pongo la salsa Y la baila Esa es la goza Campe Ah Picha Los baila Pujo Yo-Yo Champion Son Así es que son Con el dano Te vuelve camarón Quintana el dos Esto no hace daño Que no sepa bailar Que se vaya pa' el baño La gente sigue contento Bailando y cantando Allá el ambiente se sigue calentando Micha Ya tú sabes lo que está pasando Dile a Luisito Que yo tengo todos los requisitos Jaime El que sabe nada No sabe lo bajito Aquella no sabe pero está tratando Esto empieza ahora Cuando se termina Nadie sabe cuándo Esto es Cuy Puerto Rico Representando Dile a Luisito Gracias.